Hola, bienvenido a este vídeo. Vamos a ver cómo solucionar el problema de que no podemos actualizar. El que indico en el título del vídeo, en la descripción. Pero quiero indicar que no me hago responsable de cualquier cosa que le pueda suceder a los equipos tras seguir este tutorial. Lo tienen que hacer bajo vuestra propia responsabilidad. Y el error es este. No se puede actualizar la participación reservada del sistema. No cumple con requisitos, bla, bla, bla. No sé qué historia. No le hagáis mucho caso. Vamos a inicio. Y buscamos símbolo del sistema. Cuando aparezca, vamos a hacer un clic derecho. Y ejecutamos como ha mensado. Vale, os dejaré en la descripción del vídeo lo que tengo yo en el blog de notas. Que son cinco líneas. Y tenéis que ir pegando una a una en el símbolo del sistema. Cada línea es un comando. Vamos con el primero. Podemos pulsar control V para pegar. Pulsamos intro. Vamos a por el segundo. Que es la I dos puntos. Copiamos con control C o como queramos. Volvemos al símbolo del sistema. Control V. Pegamos. Pulsamos intro. Vamos a por la tercera línea o tercer comando. Copiamos. Pegamos. Vamos a por la cuarta. Transpulsa el intro. Da el espacio un punto. Copiamos. Y pegamos. Perfecto. Esto de la I está mal. Sería una S. Eso sería si el sistema operativo estuviese en inglés o el símbolo del sistema. Yo pensaba que era la I. Y no me había fijado tontamente que estaba en español. Así que no pongan una I como yo. Tienen que poner una S de Sevilla. Pulsan intro. Cuando salga esto ya pueden cerrar el símbolo del sistema tranquilamente. Van a opciones. Configuración. Window update. Y van a intentar actualizar normalmente. Window update. Y corregir el problema. Ahora sí que me deja. Antes no. Y bueno pues espero que os haya servido. Si no ha sido así pues comentadme a ver si busco otra solución. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo. Chacho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.